¿Te animarías a dormir en la casa de app de la película de Pixar con aditura incluida? ¿O tal vez te gustaría despertar en el icónico reloj del Museo d'Orsay en París con una de las vistas más espectaculares al río Sena? ¿O mejor irte de tour con el pecho en su caravana, entrando todos los conciertos y al backstage? Airbnb ha llegado con su nueva sección de icons, donde podrás encontrar hospedajes de las temáticas más espectaculares sobre música, arte, películas, deporte y mucho más. Disfruta de estos alojamientos espectaculares por tiempo limitado y lo mejor a un precio económico o incluso gratis. Para lograrlo es muy sencillo, debes entrar a la aplicación de Airbnb, buscar icons, allí vas a encontrar las opciones disponibles, selecciona la fecha de tu interés y finalmente respondes a la pregunta de por qué quieres ir. El equipo de Airbnb va a seleccionar un ganador y eso es todo. Eso sí, tu desplazamiento al lugar de vestido corre por tu cuenta. Recordemos que en temporadas pasadas pudimos conocer el pantano de Shrek, la Dream House de Barbie y hasta hace unos días la experiencia Ferrari, que te ofrecía un espacio de lujo y un acceso VIP a Emilia Romana Grand Prix, una de las carreras más importantes del mundo. Descubre la magia que Airbnb tiene para ti. ¿Qué esperas para vivir tu experiencia en sueño?